Venimos de Chipaque, vamos hasta Choachí y en este camino uno se encuentra lugares como este, este mirador de San Nicolás que es maravilloso. Llegamos al municipio de Choachí, este lugar que es reconocido por sus aguas termales y sus bellos paisajes es punto de llegada de una de las rutas de ese programa de Bici Bogotá Región, del Rape Región Central. Esa ruta, Camino del Cóndor, empieza en Chipaque, va por Ubaque y termina acá en Choachí. ¡Gracias!